hola qué tal soy juan naranjo como estáis yo muy feliz porque ya sabéis que estoy a tope con esta nueva etapa del canal y hoy estoy muy contento porque os vengo a presentar una nueva sección en la que a ver si soy capaz de resumir lo que yo quiero hacer con esta sección yo lo que quiero es mostrar personas personajes que yo he descubierto y que para mí son importantes y que yo admiro y que a mí me interesan porque a lo mejor considero que no tienen el suficiente reconocimiento social y me gustaría hablar unas pinceladas sobre ellos sobre ellas para dárselos a conocer a gente que a lo mejor no había escuchado hablar nunca sobre estas personas no creo que es una cosa interesante que tienen las redes que nos da a conocer realidades personajes movimientos estilos cosas que de otra manera no nos habrían llegado de ninguna manera y bueno pues si mi pequeño canal puede hacer esa diminuta función con alguien y presentarle una persona que antes no conocía y que ahora de repente descubre que le pica la curiosidad y que este pequeño vídeo pues le hace rascar más en su obra en su vida lo que sea pues me doy por satisfecho en la sección se llama simplemente quién es fulanito o fulanita en este caso fulanita y bueno pues el subtítulo es todo lo que tienes que saber sobre fulanito o fulanito es un mecanismo sencillo efectivo claro y directo a mí no me gusta andarme con cosas rocambolescas me gusta la normalidad y yo hoy os he venido a hablar de una fotógrafa increíble que es letizia batalla antes de empezar a hablar de ella pues os quiero recordar que para que este canal siga subiendo y para que siga creciendo y para que le llegue a más gente pues me vendría fenomenal que le dieseis like que comentaseis que os suscribieseis eso ya lo doy por hecho pero bueno aquí tenéis esta cosita que he hecho tan cuqui para recordaros vuestras obligaciones como espectadores y espectadoras vamos al lío letizia batalla es una persona que yo no sabía nada de ella hasta el año 2004 en el que estando de erasmus en roma yo estuve viviendo en roma entre 2004 y 2005 pues vi un reportaje sobre ella en televisión no la había ella hablando en televisión y a partir de ahí pues empecé a investigar y a sentir simpatía por ella es una fotógrafa bajo el punto de vista de la fotógrafa más representativa de la segunda mitad del siglo 20 ella nació en el 35 en palermo y murió también en palermo en abril de este mismo año así que es una persona que acaba de fallecer y que bueno pues igual ahora es un buen momento de recordar su vida y su obra para que no caiga en el olvido quiero hacer un paréntesis para decir que yo siento una un cariño especial por la gente que nace y muere en la misma ciudad porque me parece que de alguna manera es como es representativo no sobre todo cuando estamos hablando de gente grande gente importante no gente que podría vivir en cualquier sitio del mundo y muere en la misma ciudad en la que nace fíjate no que que apego a sus raíces que a lo mejor en otras circunstancias de por otros motivos no pero en esta circunstancia en este caso en concreto no ella amaba palermo amaba sicilia y precisamente por ese amor tan grande que le tenía a palermo y a sicilia dedicó el grueso de su carrera a denunciar las cosas que iban mal en palermo y en sicilia y en el sur de italia y en otros muchos sitios no este círculo en el que yo la conocí estando en italia se cierra de alguna manera también en italia porque en el viaje de este verano estaba en una librería preciosa en génova que se llama el amigo ritrovato el amigo reencontrado y bueno pues vi este libro que supe que vamos no tuve ninguna duda de que tenía que ser para mí este libro un segundo se llama fotografía come scelta di vita fotografía como elección vital la fotografía como elección vital y es curioso porque un libro que es una edición bilingüe los textos están en inglés y en italiano os lo enseño pongo un vídeo en el que grabó como este libro para que lo sepáis no es un libro de gran formato es un libro a mí me costó caro ahora en el demonio digital hay una oferta en la que tiene un descuento bastante grande y se queda en 30 y pocos euros lo digo por si alguien le interesa y ya sabéis que jamás de los jamás de los jamás de los jamás de los jamás publicitaría nada de amazon pero en este caso es que bueno por un libro extranjero y que para la gente que me ve que en una parte muy 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 importante es de esta es de españa y que no van a tener la oportunidad de comprar este libro ninguna librería pues no me importa decir que está en amazon y que tiene un buen descuento de en italia no sé si me ve gente me ve chichilla cecilia ocho chilia no sé cómo te llamas pero si tengo tengo una una seguidora italiana una como mínimo si hay más por favor que me lo digan bueno como estaba diciendo es que te vas por las ramas que es una barbaridad como estaba diciendo de alguna manera como que cerré este círculo comprándome este libro y sabiendo más de ella es un libro precioso en el que se combinan tres cosas el grueso del libro por supuesto son fotografías de ella de las que ahora voy a ir mostrando unas pocas porque creo que lo interesante de esta fotógrafa es ver su obra pero en el libro hay otros dos elementos por una parte textos suyos extraídos buenos de manuscritos de entrevistas de declaraciones en televisión en relación a distintos temas en distintas la política a la sociedad la economía al papel de la mujer en el arte al papel de la mujer en la sociedad a la ecología que era importantísimo en la vida de Letizia Battaglia y además el tercer elemento del libro son unos textos sobre distintos elementos relacionados con la autora escritos por personas que vivieron que tuvieron relación con Letizia Battaglia a mí un libro que me ha gustado muchísimo pero bueno entiendo que hay muchísimas formas de acercarse a esta fotógrafa y que el libro es una más tenéis a vuestro alcance también hay dos o tres documentales sobre ella echarle un vistazo si ponéis en google documental Letizia Battaglia seguro que os sale fácil no doy tampoco lo puedes encontrar aquí lo puedes encontrar allí porque ya sabéis que esas cosas son muy cambiantes en un filmín hubo uno no sé si sigue estando pero bueno en cualquier caso porque me gusta tanto esta mujer me gusta muchísimo esta mujer porque tiene un compromiso férreo en retratar la realidad de su país de realidad de retratar la realidad de las clases populares de la gente pobre de las labores del campo de los niños y las niñas de las mujeres de las labores del hogar de las costumbres las tradiciones los ritos y es impresionante porque ella durante un tiempo vivió en milán y estuvo allí trabajando en un periódico y allí fue cuando conoció cuando descubrió sus habilidades con la fotografía trabajaba en un periódico ella era periodista de formación y empezó digamos a a ilustrar sus reportajes con fotografías y había ahí vio que se le daba bien y que podía hacer algo grande cuando desde sicilia se vio lo que Letizia Battaglia estaba haciendo en milán la llamaron y la contrataron para un periódico Lora para que ella fuese la directora de fotografía de ese periódico y se encargase de todo lo que tenía que ver con la fotografía ella ya dejó atrás su faceta de redactora y se centró en su faceta de fotoperiodista es la primera gran fotoperiodista italiana y además es que vivió un momento muy interesante para ser fotoperiodista reportera reportera es la palabra reportera fotográfica diría yo no reportera fotográfica no sé es que como lo he leído en otro idioma pues entonces no yo diría reportera fotográfica periodista fotográfica no sé cuál es el término adecuado tendría que buscarlo pero bueno porque digo que ella estaba en un momento muy apropiado para ser fotógrafa pues porque estamos en la italia de finales de los 70 los 80 principios de los 90 la ni del piombo los años del plomo que fueron unos años de una terrible violencia que se vivió en este país de mis entretelas bueno pues por una parte por ascenso de grupos fascistas por actividad armada de ultra izquierda y por supuesto por la presencia tan grandísima de la mafia no quiero ser pesado porque soy un poco menos monotemático con este tema pero todo esto se ve muy bien en elena ferrante especialmente en el tercer y en el cuarto libro de la serie de la amiga estupenda no perdón de la serie dos amigas que como se llama pero que yo no me acostumbro a llamarlo así bueno si esto os interesa si el momento histórico os interesa creo que es interesante leer a elena ferrante y documentar esa esas imágenes con las fotos de letizia batalla porque pues porque además creo que el palermo de una y la nápoles de otra tiene mucho que ver tiene mucho que ver tiene mucho que ver no sólo entre sí sino creo que con muchas ciudades marítimas provincianas del mediterráneo empobrecidas no yo veo las fotos de principios de los 80 de letizia batalla y me parece casi reconocer calles concretas de málaga yo veo la cruz verde yo veo calle mármol yo veo calle álamo yo veo calles concretas de málaga en la fotografía de letizia batalla y no son de málaga aunque ella viajó mucho hay unas fotos preciosas en turquía en grecia en el norte de áfrica la verdad que tuvo una vida bastante apasionante ella tuvo tres hijas de las cuales una se dedica también a la fotografía como decía cuando ella vuelve a palermo se dedica a ser fotógrafa para un periódico de izquierdas en exclusiva y tiene muy buenos contactos lo que hace que cada vez que en palermo había un asesinato ella estuviese allí la primera sacando fotos qué es lo que pasa que eso la llevó pues a ser considerada la fotógrafa de la mafia aunque yo creo que deberíamos llamarla la fotógrafa contra la mafia porque lo que ella hace es denunciar lo que lo que lo que la mafia le está haciendo a sicilia lo que la mafia le está haciendo al sur de italia no las imágenes por supuesto son absolutamente perturbadoras igual me sale caro subir estas imágenes a youtube porque puede que incluso la entienda como contenido sangriento o algo así y me eche el vídeo abajo bueno espero que no espero que pase un poco desapercibida son imágenes de atentados que han sucedido hace 30 segundos son imágenes de cabezas abiertas y charcos de sangre son imágenes de gente rota de dolor llorando encima de un cadáver pero también son imágenes de detenidos entrando a juzgados son imágenes de jueces son imágenes de periodistas son imágenes de gente amenazada por la mafia no declaró en ese sentido que ya muy valiente ella murió en 2022 pero podría haber muerto perfectamente en 1988 o 87 86 porque ella estaba en el punto de mira y en el ojo del huracán también tuvo cierta cierta actividad política fue concejala digamos en su ciudad representando a los verdes y bueno pues fue una persona que como digo tuvo una vida muy interesante y viajó muchísimo a mí me da un poco de pena que a ella se la recuerde tanto por las fotografías de la mafia aunque por supuesto probablemente sean las que ella como como fotógrafa lo que lo que ella como fotógrafa ha aportado como diferente a la historia de fotografía son las fotos de la mafia por supuesto pero me da mucha pena que eso eclipse otro tipo de fotografía que ella tiene que a mí me ha parecido absolutamente encantadora y muy real ella fotografía gente pobre ella fotografía a niños ella fotografía a familias a gente trabajando y ese es ese es ese ojo que ella tiene para convertir en inmortal algo tan mundano como una señora fregando o como unos niños jugando al fútbol o como como un grupo de amigos echando el rato a mí me parece que es lo más bonito que tiene no porque claro las fotos de la mafia bonitas no son son fotos informativas son fotos interesantes en las que por supuesto se pueden ver muchas cosas de gran interés pero no es una foto que tú digas bonita tú no querrías tener esa foto en él en el salón bueno eso no es un gran criterio fotográfico pero ya me entendéis pero las otras estos retratos de gente humilde de gente sencilla de gente despeinada de gente incluso un poco sucia de gente con ropa de labor en su día a día a mí me parecen de las cosas más bonitas que tiene esta autora porque creo que le da dignidad al pueblo le da dignidad a los retratados a las retratadas y los inmortaliza convierte en inmortales a esas personas que simplemente estaba en la puerta de su casa fumándose un cigarro o que simplemente estaban jugando a la pelota creo que eso es muy bonito y que refleja muy bien la época es maravilloso ver la fotografía porque hay muchas cosas reconocibles en la ropa en el vestuario en los coches en los alimentos en las cosas que hay en los supermercados todo ese tipo de cosas te vienen flashbacks auténticos es muy curioso porque ella rechaza el color tiene muy poquitas fotografías en color porque considera que el color es una frivolidad lo anuncia así que el color es una frivolidad entonces le parece que la manera de darle dignidad o de darle importancia a las cosas es con el blanco y negro hay que tener en cuenta que ya claro viene de la escuela muy periodística y que por lo tanto tiene sentido que como a lo que estaba acostumbrado era a que sus fotos saliesen en los periódicos pues es normal que piense tanto en blanco y negro no pero bueno me parece muy bonito es muy curioso porque de letizia batalla hay unos 600.000 fotografías de las cuales la inmensísima 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 mayoría están todavía sin revelar son simplemente negativos que todavía no se han investigado que no se han sacado por lo tanto me da la sensación de que es una autora de la que todavía no lo sabemos todo y de la que poco a poco irán apareciendo más y más y más y más imágenes que estoy seguro que en muchos de los casos podrán ser tan ir tan icónicas como algunas de las que ya habéis ido viendo por aquí así que nada espero haber sido capaz de picaros el gusanillo por letizia batalla espero que investigue más sobre ella que busquen más fotografías me gustaría saber si la conocíais de antes o no y me gustaría saber si os ha gustado el tipo de fotografías que ella hace o no sé espero que estéis de acuerdo conmigo que algunos de los retratos o algunas de las imágenes podrían ser perfectamente imágenes de las cubiertas de libros de elena ferrante pero bueno no voy a insistir más sobre ese tema porque después la gente me dice que estoy obsesionado que si no sé que es cierto lo de que me lo diga y lo de que lo estoy nada más espero que estéis muy bien os mando un beso muy fuerte recordad suscribir darle al like comentar ese tipo de cosas nos vemos en muy poquitos días y chao chao